Teo González el aplauso Oye me sentí estrella de veras con esa presentación Muchas gracias señor Bukele de veras yo lo admiro Y me gusta mucho lo que está haciendo en El Salvador Sí, sí eso de tener delincuentes para que la sociedad esté tranquila Qué bonito es eso Muchas gracias, bienvenidos Estoy como recién casado fíjate Sé lo que tengo que hacer pero no sé por dónde empezar Pero bueno se está acabando el mes de febrero El mes del amor Fíjate estamos inmersos en un maratón Que inventamos los mexicanos porque somos de maratones Anteriormente se había inventado el maratón Guadalupe Reyes para echar cotorreo Pero supuestamente es maratón Guadalupe Reyes Y se acaba el 6 de febrero Entonces inventamos el Reyes Guadalupe Que es darle la vuelta todo el año Y se nos hizo poco y inventamos uno Que empieza el día de San Valentín Y termina el día de las madres Es el maratón vale madres Que también es el bueno Es donde estamos inmersos ahorita Pero fíjate hablando del maratón Guadalupe Reyes Empieza el día de las lupitas Porque teníamos nueve posadas Que empezaba el día 16 de diciembre Y cerramos el 24 Pero se nos hizo poco a la fiesta Inventamos el maratón Guadalupe Reyes O sea más fiesta todavía Bueno inventamos preposadas ¿Se ha fijado en eso? Preposadas Que las posadas eran bonitas aquellas de mi tiempo Porque se rezaba el rosario Se cantaba Letanía Es más entre Misterio y Misterio Se cantaban canciones a la Virgen ¿No? Como que del cielo cayó una palma De la palma una flor De la flor nació María De María el Redentor Y mientras más gritabas o más cantabas Te daban más dulce Entonces le echabas ganas Aunque fueras desafinado Pítale compadre ¿No? Y luego después te daban una vela Porque cuando rezabas el rosario Y lo terminabas Una vela para pedir posada Yo no sabía para qué era la vela Hasta que me di cuenta Que era para quemarle el pelo de adelante Porque una posada sin pelo quemado Pues no huele a posada de vera ¿No? Y cantábamos villancicos Como aquellas canciones de Un día 28 de enero Cómo me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camionera ¿A poco no la cantaron alguna vez? Pero fíjate Era muy padre Lo de la posada Porque el cierre de la posada La piñata papá Aquellas piñatas de adeveras De cántaro ¿No? Donde un bateador De 300 de promedio Le metía un maquetazo Y tú oías que se había roto Ahorita trata de romper Una mendiga piñata Son de cartón Tanto así de engrudo No la rompes El chamaco ya no le quiere Ya me canse Ya no quiero pegarle Tienes que agarrar un machete Como el chuki Y destazar a la mendiga piñata No en aquel entonces Se oía Tú decías Se rompió Y te aventabas Junto con todos Que alguien te agarraba La caña Pues tú agarrabas La colación ¿No? Que alguien te agarraba Los tejocotes Pues tú te ibas Sobre las naranjas La cosa era agarrar algo ¿No? Sí pues era Fíjate Si no agarraste nada Y te fue mal Había bolos Eran bolsas como para el pan Pero chiquitas De papel de estraza Y ese bolo traía Tu pedazo de caña Tu naranja Tu mandarina Una lima Galletas de animalitos Cacahuates Tejocotes Y colaciones Ah mendigos dulces Tan gachos Corrientes como Verdes, amarillos, azules Y todo Eran como borregos Sin patas y sin cabeza Te lo echabas a los hicos Y La paseabas ¿A poco no es cierto? Media hora después Andabas todo baboso Y no se acababa Mira yo Yo desesperado Con el hocico Ya pintado el color Que traía Verde, moral Acaba la lengua en azul Y todo Yo desesperado La mordía La quebraba Yo no sé Pero medio traían Un cacahuatito Hecho momia Amargoso Como la Luego me enteré Que no era cacahuate Que era anís Fíjate Y así sabía esa madre A puro anís Pero Es que el anís Y lo he probado Entonces Pero eran bonitas Esas épocas Te cambia todo La navidad Siempre es así Luego la comadre Llegaba Ay compadre Mi marido Cada día más se parece Un árbol de navidad Que comadre Grandote Frondoso Bien prendido Dijo No Todo lo que le cuelga Es de adorno Mira por pura Solidaridad Le hablabas al compadre Lo que tiene que hacer Uno para tragar Bueno compadre ¿Dónde andas compadre? Tres días buscando Tinotiayo Dijo Ando ocupado Tú compadre Ocupado Por favor Ya estás pensionado Y jubilado No es que me ocupé Porque salí a comprar Unas casas Unas casas ¿Cuántas compraste? Ocho casas Ocho casas Dijo sí Y unos caballos Y unas vacas Y unos borregos Y unas gallinas Y unos chivos Unos marranos Y oye compadre Pues te sacaste la lotería O heredaste Dijo no Estoy haciendo el nacimiento De navidad Y para la casa Oye compadre ¿Qué tal tu nacimiento De navidad? Dijo bien bonito Bien mexicano Dije que tiene de característico Para que sea muy mexicano Dijo Uy a la entrada de Belén Puse un paro de maestros Fíjate Hicieron un cotor Nadie entra Nadie sale Fíjate Bueno alrededor del pesebre Puse soldados De la guardia nacional Dije soldados De la guardia nacional Dijo sí Escuché que iban a levantar Al niño Entonces dije No Para proteger Toda esa onda Pero así ¿Cómo estoy de tiempo Señor? Estoy bien ¿Estamos bien? Está bien Todavía tenemos Un minutito más Es que no me di el tiempo Pero ya estoy entrado Inmerso en esta cosa Pero de veras El nacimiento es bonito Porque te mete A describirte Lo que sucedió En aquella época ¿No? Ves los pastores Siguiendo la estrella De Belén La estrella de Belén Arriba de la chocita Donde nació el niño Dios La chocita El pesebre El niño Dios La Virgen María San José Tus compadres Que nunca faltan La vaca El guay La mula El burro Los tres reyes magos Y ahorita Como está la situación En el país Ya no son magos Ya son vagos Los tres reyes vagos Malhechor Malgastar Y te va a saltar Pero que padre Era esperar el 6 de enero A los reyes magos ¿A poco no? No, no, no Que padre Hacías tu carta Ponías tus zapatos Yo en buena onda Mira les ponía Alfalfa, zanahorias Para los animales Refiriéndome a los animales Que traían los reyes Los quería ver Para reclamarles Yo no sé si eran güeyes O si hacían Porque todo lo que yo pedía Se lo traían al güey De la esquina Que era resangrón Yo hasta le ponía En la casa verde En el 204 Enfrente del arbolote A esa es mi casa Y no Todos se lo traían Al otro baboso Hijo de su madre Yo los quería conocer Dije al cabo Yo ya soy un niño Adúltero Digo adulto Adulto Yo me puedo desvelar Son niño grande Y yo voy a desvelarme Porque Ya cuando despertaba No hombre Se habían entregado Hasta las galletas Que les había puesto Los vasos de leche Ay Ya me salía yo Con mi pelota Y mi toroto Y a ver al baboso Ese que estaba jugando Con todos mis juguetes Todo le traían Bicicleta Patines Patineta Papalotes Todo Y yo nomás bien Todavía volteaba Algo Oye A ti que te trajeron Tu madre Dije Una pelota Y un toroto Y todavía el vato Ay un toroto Que es eso Yo no tengo un toroto Yo quiero uno Dijo Tráeme un toroto Y te lo cambio Por lo que quieras Dije La bicicleta Dijo es tuya Y la agarré Y vámonos Me la llevé a la casa Y le traje su toroto Un centro de rollo De papel de baño Y ahora le traen Dijo Esto es un toroto Y le agarras Y troot Totototototototototototototototototototot Oye que gustazo De veras De veras Amigo Bukele Que barba Bukele Oye si me han Si me han confundido